¡Papayazo Pichín! ¡Papayazo Pichín! ¡Papayazo Pichín! majestuoso, desfaleciente, hermoso, chiquito, 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 chiquito. Ah, 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 ¿eres bien? ¿eres bien? En fin, el mejor show cómico que puedes encontrar. Desde hace 15 años. Hemos forjado las risas de grandes chicos y hemos divertido familias y escuelas, conventos y plazuelas, con nosotros tendrán una experiencia inolvidable, lleno de magia, juegos, concursos y regalos, caminando a la mano con el payasito que se ha robado los canzones de todo el público. Acompañando al payasito que se ha robado los corazones de todo el público, creando arte con los globos, magia con las manos y risas con sus ocurrencias. Desde Chiamas, para el mundo. Y esos palmas, esas palmas, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo. Palmas, 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 palmas. De atrás, palmas, palmas, de atrás. Ponme la pausa tantito. Ponme la pausa tantito. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, estoy viendo algunas personitas que no están aplaudiendo. Allá atrás también son parte de la fiesta. Miren, voy a ser bien claro. Niño o niña, señora, señorita o señor que no aplauda, voy a su lugar y le voy a dar un beso. ¿Sale? Y le estoy diciendo a aquel señor de sombrero, ya me está agotando. Nada más que no trajo bigote, pues. Porque los de bigote hacen doble trabajo. Te dan un beso bien rico y te cipillan los dientes a la vez. ¿Sale? Voy a dar regalitos. Aquí el que no aplaude, ustedes me dicen, señálenme quién no está aplaudiendo y voy y le doy un beso en la boca. ¿Sale? Sea niño o niña. ¿Sale? Es más, miren, si es rarito, pues tiene que ir el DJ. Es su chamba y lo tiene que desquitar. ¿Sale? Aquel que no aplaude, ya está, le doy un beso, me lo señala. Niño o niña. ¿Sale? Sale. Suéltame otra vez. Dice. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo. Espera, esperame. Todo el mundo aplaudiendo. Ay, ay, ay. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo. Pásame el otro vino, oye. Todo el mundo aplaudiendo. Eso, ya las palmas, palmas, palmas. Eso, tío. Palmas, 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 palmas. Eso. ¿Quién nos está aplaudiendo? ¿Quién nos está aplaudiendo? ¿A quién nos está aplaudiendo? Espera, espera, espera. Párate la música. Este niño no quería un beso. ¿Cómo van a decir? Beso. 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 Bueno. Tuvo miedo, dice. ¿Sale? Vamos a ver quiénes están aplaudiendo más. ¿Sale? Vamos a ver. Bueno, miren. ¿Sale? Ya vi unos niños que están aplaudiendo más. Voy a dar el primer regalito, ¿sale? Voy a dar el primer regalito, ¿sale? Y esas palmas, todos niños aplaudiendo. Palmas, 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 palmas. Palmas. Mira, el bebé. Está aplaudiendo. ¿Quién está? ¿Ya hay? ¿Cuál se fue? Otras palmas. Pásame otro regalito. Pásame otro regalito. Otro regalito. Pónganse un chaval. Otro regalito. Vamos a ver quiénes están aplaudiendo, ¿sale? ¿Quiénes están aplaudiendo? ¿Quiénes están aplaudiendo? Así es, oye, estos niños. Pásame otro regalito, otro regalito. Hay otro niño que está aplaudiendo más. Hay otro niño que está aplaudiendo más. Mira, ya está, 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 eso, 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 está, 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 fuerte, un aplauso, eso, muy bien, espérame tantito, espérame tantito, acaban de llegar los interventores de gobernación a esta fiesta, adelante señores, estamos en el quinto misterio, hoy estábamos a dar tamar con champurrado, ¿cómo están niños? ¿Quiénes gritan más, los niños o las niñas? Vamos a ver, el grito de los niños, ¿sí? Usted también es niño, todos los que venimos a esta fiesta, somos niños, ¿sale? Todos, todos, todas las mamitas son niñas, y también vamos a participar, ¿sale? ¿Qué tiene este mamita? Le doy la, la golpearon, ¿qué? Miren, todos venimos a esta fiesta divertirnos, a pasarla bien, ¿sale? Levanten la mano, ¿quiénes ya conocían al payasito pillín? Uno, dos, ¿quién más? Tres, cuatro, ¿quién más? Mira, son los más ricos de Cárdenas, tienen internet, para los que no me han visto, los invito a que me sigan en mi página de YouTube, me encuentran como pillín rosado del hoyo, Eh, no se ríe usted, pues, tía, yo no tengo la culpa porque ya se ha pedido mi papá y mi mamá, que sí, rosado era mi papá, y del hoyo mi mamá, y me pusieron pillín de rosado del hoyo, en serio, así me buscan en página, pillín rosado del hoyo, ahí van a mirar, y además ahí van a encontrar esta fiesta que voy a hacer hoy, los concursos, porque ya me lo autorizaron los papás, ¿sale? Entonces vamos a echarle ganas, les digo, miren, venimos a esta fiesta a divertirnos, a sacar una sonrisa por todo lo que estamos pasando, ¿sale? Es que estoy mirando que a veces viene gente, y nada más se sienta, y está así, mire usted, lo voy a mirar disimuladamente, Dígase, tía, es que no te ganas, pues, ya se va a morir, bueno, ya se esté contenta, mentira, no es cierto, todos nos vamos a morir en esta vida, todos, todos, pero usted primero está más grande que nosotros, no es cierto, vamos a echarle ganas, tía, no es cierto, ni lo quiera Dios, Todos, vamos a celebrar ahorita en el coronavirus, no nos va a hacer nada, pero hay que cuidarnos, ¿sale? ¿sale? Bueno, vamos a echarle ganas, ¿sale? Vamos a ver cómo están de ánimo los niños, pregunté, el grito de los niños... Grito de las niñas... Uy, esperate, esperate, fíjense, el grito de las niñas... Ahorita le damos un pruebo a la niña, como no hay niños, a lo mejor, el grito de los raritos... Me dejaron solo, perras... Pues les dicen, niños no gritan, entonces, niñas tampoco... A ver, el grito de los niños... Esos son dos, pero mirad cómo gritan, ¿ves? ¿Se van a dejar? Bueno, miren, vamos a juzgar... Cuando yo diga blanco, ustedes van a decir lo contrario, ¿qué van a decir si yo les digo blanco? Negra, amarillo, dice el perro, espérate, 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 ¿cómo vas a sacar mi cinturón ahorita? Porque no leche gana, ¿viste? Ahorita vamos a mirar la fuerza, ¿viste? Vamos a mirar la leche gana, los trajes porque dicen que aquí en Cárdenas, los payasos no salen vivo... No, espérate en mi cinturón, ¿sale? Con este le vamos a decir, chamoy, al que no quiera participar, ¿sale? Si yo digo blanco, ustedes van a decir... ¡Negro! ¡Negro! Si digo izquierda... ¡Derecha! ¡Derecha! Si digo arriba... ¡Abajo! Eso, ya me están entendiendo, ¿ya me entendiste, mamá? No habla la mamá. ¿Ya le entendiste, mamá? Eso, muy bien. Espérame, espérame, ¿está usted grabando? ¿Puedo mandar un saludo a mi mamá? Un saludo a mi mamá que está allá en el panteón. Está vendiendo flores y veladoras. ¡Corre ustedes también! Ya, saludito. ¿A quién hay que mandar saludos allá? Un saludo para la familia de Ángel Santiago, del payasito Pellín. Muchas felicidades, fuerte el aplauso. Miren, ya estamos reunidos todos. Eso, muy bien. Bueno, comenzamos. Les voy a dar premio a los niños y a las niñas que lo hagan mejor, ¿sale? Todos somos niños y estamos niñas, ¿sale? Yo digo, todo el mundo aplaudiendo. Palmas, palmas. Palmas, palmas. Y dice, arriba. Arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo, pero antes de lo que estoy entiendo, no sigas mi mano. Como le dice, abajo, abajo, arriba, no sigas mi mano, ¿sale? Escuchen, ¿sale? Bueno, ahora sí. Una, dos, tres, todo el mundo aplaudiendo. Y dice, blanco, negro, izquierda, derecha, al centro. Mira, el señor dice, pa' adentro, ¿sale? No es que estuviéramos chupando. Al centro. Afuera. ¿Sale? Lo vamos a hacer con animales, ¿sale? Una. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo, ¿sale? Todo el mundo aplaudiendo, ¿sale? Palmas, 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 palmas. Y dice, y dice, perro. Perra. Perra. Perro. Chucho. Chucha. Gato. Gata. Gata. Gato. Toro. Tora, dice, mirá, ¿sale? Ay, tora, dice. Échale gana por el macho. Me estás echando, ¿verdad, mi choco? Bueno. Ni modo que, ay, mamá. Este, ve a la tienda y me compras un litro de leche de tora. No. Toro, vaca, ¿verdad? Dale, pues. Otra vez. Palmas. 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 Y dice, arriba. Abajo. 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 Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha. Al centro. Afuera. Chucho. Chucha. Chucha, perra, dice. No que seas loca, vos. Sale. Bueno. Eso, le están echando muchas ganas, ¿sale? Eso me da gusto, ¿sale? Espérame tantito, acaba de llegar. Acaba de llegar mi marido. Le acabo de comprar una gorra de Jorda. Es que él me hace dos de trabajo, pues, me besa y me cepilla los dientes a la vez. Hola, mi amor, gordito, ¿cómo venís? Gracias. Encontraste el salón, ¿verdad? Te dije que estaba bien chingón. Bueno, yo muy bien. Estaron a esta fiesta y me dijeron que había puros niños y niñas bonitas. Mamá, ¿dónde están los niños de la fiesta, papá? No sé qué pasa. ¿Dónde están, pues? Es cierto. Dale. Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a dar los primeros regalitos. Quiero un niño valiente. Un niño valiente que quiera ganar. Espérame. Soy el único payasito en Chiapas, por si no lo han visto, que regala pala. Déjame ver, cuando me metieron aquí en bolsa. 20 pesos. ¿Quién quiere ganar 20 pesos de todos los niños? Bueno, miren, voy a explicar la dinámica. Van a participar del niño más chiquito al más grande. A ver quién se lleva los 20 pesos, ¿sale? Voy a hacer preguntas. Y lo que me van a contestar, lo único que me van a decir, es cacahuate. Les voy a hacer varias preguntas. Si se equivoca, ya no hay oportunidad y le damos oportunidad que pase otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Niños, entendieron la dinámica? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con el niño. Ven, hijo. ¿Sale? Le vamos a dar la primera oportunidad al niño. ¿Sale? Empezamos el juego. Dice. ¿Cómo te llamas, hijo? Wilber. Wilber, andas en tarde. No era así la respuesta. ¿Quién más? ¿Otro niño? ¿Tú? ¿Tú mejor? No, aquí con él también. Vamos a ir a su lugar. A su lugar. ¿Sale? Ya fui a tu fiesta el otro día, ¿va? ¡Ay, Dios mío! Mirálo. Él está entretenido con sus palomitas. ¿Sale? ¿Quién niño quiere pasar? Tú, niño. Esto para acá. Esto para acá. Vas a ganar 20 pesos. ¿Sale? Seguimos jugando. ¿Sale? Está chingón tu chamarrita. ¿Quién te lo compró? ¿Papá o mamá? Mi mamá. ¿Andas en tanto tiempo? ¿Sale? Otro niño. Otro niño que quiera ganar. Tú, niño. Toma, mira. Está andando. Vení, 20 pesos. Te voy a dar ahora. Vení, espérate. Vos, tontas madradoras. Vente para acá. ¡Esa! Mi amigo, el colache te va a ganar bien chingonazo. ¡Urro! Esto parece que lo conoce. Ey, ¿no parece que fue a su fiesta el otro día? ¿Verdad si no fue a tu fiesta? Sí. Ah, está andando. ¡Urro! Pero nadie quiere ganar. ¿Verdad? Espera. ¿Tú quieres ganar esto? ¿No? ¿Quién quiere ganar 20 pesos a los niños? ¿Nadie? ¿Para que le demos chance a este colache? No, yo, yo. No, nadie. Espera. Pero, si mira más abusado, puede... Él es más autobusado si va a la escuela. ¿Vas a la escuela o no? Sí. ¡No! Anda, asistate ya, ¿viste? ¡Urro! ¡Atení pa' acá! Él sí es, mira. Él sí es abusado. Espera, te lo voy a hacer la pregunta. ¿Burro o inteligente? ¡Cacahuate! ¡Ah! ¡Ay, con la chica! ¡Cuánto poche! Yo lo voy a hacer siempre. ¡Eh! ¿Qué le pide a tu papá o quién es? ¡Cacahuate! ¡Urro! Estoy bien, amiga. Pero, ¿qué vas a ver? ¿Bajas a la escuela o no vas a la escuela? ¡Cacahuate! ¿Cómo se llama tu papá? ¡Cacahuate! ¿Y tu mamá? ¡Cacahuate! ¿Cómo te llamas? ¡Cacahuate! ¿Y qué comen ahí en tu casa? ¡Cacahuate! ¡Madreja! ¡Antísima la familia! ¡Más feliz! ¿Y cuando vas al baño, qué haces? ¡Cacahuate! ¡Urr! La pregunta es el millón. Señor, interventor de gobernación. Es verdadero, ¿eh? ¿Sale? ¿Qué quieres? ¿20 pesos o cacahuate? ¡Piénsalo bien! ¿20 pesos o cacahuate? Nadie ni la rata. ¡Eh! ¡Ya perdiste vos! Te pregunto. ¿Quieres 20 pesos o cacahuate? Con eso termina el juego. ¿20 pesos o cacahuate? ¡Cacahuate! ¡Fuertes los aplausos para el niño! ¡Eres un cacahuate! Así, se va a sentar. Mentira, se lo vamos a dar. ¡Fuertes los aplausos para el niño! ¡Eso! ¿Viste? ¡Eso no podías hacer! Muy abusado. Ustedes miranlo. Bueno, ¿sale? Niños que quieran participar. ¡Payazo Pichín!